Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na na na, deja todo y ven pa'ca Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na na na, deja todo y ven pa'ca Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to-to, to-to with you Ay, tu vuelve negreza, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, no mi cabeza Pese conmigo, muero amor, no me digas que pero tú Ay, tu vuelve negreza, vuelve negreza, vuelve negreza, vuelve negreza, vuelve negreza Ay, tu vuelve negreza, vuelve negreza, vuelve negreza, vuelve negreza Chessimo fue let條 solo, dímelo todo, no me diga la bahía de vida Soláb另外 su estudio, dímelo todo, no me diga la bahía de vida Pese conmigo, tan mal, deja todo, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!